Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Hoy voy a preparar con vosotros una tarta muy sencilla, sin necesidad de preparar el bizcocho genovés. Vamos a preparar un bizcocho plano, grande, y luego lo cortaremos y lo haremos enrollando para formar una tarta a nuestro gusto, con muy pocos ingredientes como veis aquí. Voy a utilizar 5 huevos, tamaño mediano L, 100 ml de aceite de girasol, 70 gramos, unas 5 cucharas grandes de azúcar, un poquito de levadura y un polvo, unos 4 gramos, si no tenéis levadura no pasa nada, también la podéis hacer sin levadura, y aquí tengo 50 gramos, unas 3 cucharas grandes llenas de harina, todo uso. Lo primero que vamos a hacer es separar las yemas de las claras. Vamos a montar las claras, tienen que ser a temperatura ambiente, los sacamos una hora o dos horas antes de la nevera. Mientras vamos montando las claras, iremos añadiendo poco a poco el azúcar. Vamos a montar las claras, vamos a montar las claras. Pues ya hemos montado las claras. Ahora vamos a añadir las llamas una por una y vamos a mezclar de una forma envolvente. ¿Sabes qué color se mezclaba y naranja? ¿Qué color? Pues el rasco sabéslo tú. ¿Por qué no nos sabes tú? Pues yo no sé. Pero, Marín, tú, si lo mezclamos sabemos qué color. Sabemos qué color va a salir. ¡Amarillo! ¡Shh! No crees. Aquí ha salido. Ha salido amarillo. Blanco. Y amarillo. Blanco y naranja sale amarillo. Sí. ¿Ves? Yo sé. Yo sé mucho. ¡Shh! ¡Deja un minuto y te coja el juego! No. Ahora vamos a añadir el aceite en dos raciones. Vuestro papi está ayudando. ¿Sí? ¿No vas a jugar con él? Sí, papi. La otra mitad. ¿Ves? ¡Amen! 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 ¡Toma, toma, toma! ¡Todo esto! ¡Amen! 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 Ahora añadimos la harina. La mitad. La mitad. Y luego la otra mitad. Y luego la otra mitad. La mitad. Que tenemos que poner esto. Que tenemos que dejar en la otra mitad aquí. Entonces... Cuando ya estamos con esto, ponemos la otra mitad. Que sí. ¿Sí? Sí. Yo pongo la otra mitad. Vale. Espera que no te lo diga, ¿vale? No. Hay que mezclar con cuidado para que no se bajen las claras que hemos montado. Si lo hacemos muy pequeñón, si lo hacemos muy bajito, será muy pequeñito. Venga. Échale. Ahora la otra mitad. Ya sabemos que... ¿Sabes que naranja y blanco se mezclan en amarillo? Ya lo sabes. Ya lo sabes. Sí. Te he ido bien con mis ojos. ¡Sí! 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 Estos son poderes elementales. Cuando ya llene el viento. ¡Sí! ¡Sí! Y ahora echamos un poco de levadura que es opcional, unos 4 gramos. Y ya lo tenemos listo. Ahora cogemos una bandeja de horno, la más grande que tengamos. Y vamos a echar la mezcla para formar una plancha. Una plancha grande. Primero ponemos el papel para hornear. ¿Este papel? No. Pues aquí tengo la bandeja, esta es la más grande que tengo. Le he puesto un papel para hornear. Para que se os pegue el papel en la bandeja, echáis un poco de agua, muy poquito. Lo vais pegándolo para que se ajuste perfectamente, como veis, no se mueve. Me gusta mucho. Lo vamos a hacer cuando se mete ahí. ¿Estamos poniendo los ingredientes? Sí, vamos a poner todos los ingredientes. Lo ponemos con los primeros. Y repartimos. Ya lo puedo repartir. Tú vas a montar la nata, ¿vale? Sí, de acuerdo. De acuerdo. ¿Estás aburrido, verdad? Sí. Sí. Yo puedo hacer todos los trabajos. No tienes el queso más y no me voy a trabajar. Yo puedo hacer todos los trabajos. Porque es muy mal. No. Vamos a ajustarlo así. Para que todas las partes sean iguales. Como un rectángulo, los rectángulos tienen cuatro lados. Los rectángulos tienen cuatro lados. Unos lados, dos son largos y otros dos lados. Otros son verticales y otros son horizontales. 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 Muy bien. Otros son verticales y otros son horizontal. Verticales y horizontales. Y ya está, lo metemos al horno. No tarda mucho, entre 10 y 15 minutos. Aquí está mi bizcocho, como veis, como una plancha. Pues le vamos a dar la vuelta. A ver si damos esto. ¿Y ahora qué hacemos? Ponemos el papel encima y le damos la vuelta. Le cogemos y le damos la vuelta. Hay que hacerlo con mucho cuidado para que no se pegue el bizcocho en el papel. Y le damos la vuelta y vamos a intentar quitar el papel encima. Lo dejamos enfriar. Lo dejamos enfriar. Lo dejamos enfriar. Y luego montaremos la masa. Vamos a coger una cinta de metraje. Vamos a dividirla. Vamos a cortar cada 5 centímetros. Aparte. Vamos a ir a la paula. Vamos a cortar las puertas. Ah, lo dejamos. OK. ¡Gracias! Si lo queréis vamos a mojarlo un poquito. Lo voy a hacer primero para que no se vea que está roto. Yo tengo aquí un vaso de agua templada con una cucharada grande de café soluble. Solo un poquito, lo mojamos solo un poquito. Si queréis hacer solo leche, con la tau, con lo que queráis para que no quede seco. ¡Gracias! Y ya está. Apartamos y ahora vamos a montar la nata. Yo tengo medio litro de nata que da una nata italiana y ya lleva azúcar. Lo he echado aquí. Está muy, muy, muy fría. Tiene que estar muy fría. Y ya lleva azúcar. Como he dicho, si utilizáis la nata de Mercadona, que no lleva azúcar, pues le añadáis la cantidad de azúcar que veáis conveniente para el sabor que os guste. Vamos a montarla. Y voy a mezclar con ella dos cucharas grandes de cacao. Puro amaro. Voy a cambiar el recipiente porque esto se me va a salir fuera. Añalamos ahora el cacao. Cuando está la nata muy fría, pues sube muy rápido, se monta rapidísimo la nata. Así es así. Y ya está. Solo kote seco Marshall. corridor cada día está escuchada. Ya tenemos la nata montada, como veis si esta muy fría pues se monta muy rápido, apartamos y ahora cogemos un plato donde vamos a preparar, lo vamos a poner, vamos a preparar la tarta de chocolate. Aperta muy bien, echamos un plato, apártate un poquito que no me dejas moverme, venga vayame, y ahora pues, pues ahora vamos a coger una cantidad de nata, untamos, muy poco, mmmm, a ver, ya hemos, ya hemos, ya hemos, ya hemos pintado, ya hemos repasado, ya hemos rebadado otra, ahora vamos a rebadar otra, hemos rebadado otra. Empezar por el trozo que esta mal, o que esta, no esta bien, no tiene la misma forma que los demás, que esta roto, o que... no pasa nada, no pasa nada, pero si montamos la tarta de chocolate... Lo que vamos a hacer es el siguiente, así, vamos a ir doblando, y lo ponemos en el medio, si, pero a mi sentido puedo comerlo, si. Vamos a coger otro trozo, espérate. ¿Lo hago yo? No, me lo hago. Mmmmm. Cogemos otro trozo untado con crema, y empezamos por el trozo donde hemos dejado el otro, y vamos a ir enrollando. Madre mía, si lo juntamos todo así, uy, sería más grande. Claro. Uy, casi me caigo. Ahora vamos a hacer lo mismo, con este trozo, donde hemos dejado el otro, seguimos. Vamos a seguir así, hasta terminar todos los trozos que tenemos. Es muy fácil de hacer. Pero yo también, pero, pero yo, yo, yo puedo hacerlo, no es muy fácil para mí. Lo mismo lo han dicho, que no es muy fácil para ti. Es para un momento, tú, 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 tú le pones la tarta de chocolate, y yo, y yo lo rodeo. Venga. Bien. Cogelo. Muy bien. ¿Verdad? ¿Verdad? Bien, así. Ya puedo. Ya está. Ya está. Ya está. Si os queda aquí algún hueco, pues lo llenáis con crema. Por ejemplo, aquí. Hacemos más huecos. Los echamos crema para que todo tenga... Muy rico. El mismo tamaño. El mismo tamaño. El mismo tamaño. Espérate que lo pongo. Tú me lo puedes, ¿vale? Ya puedo, ya puedo. Espérate, espérate un momento. Venga, toma. Es que no me dejas hacer nada. ¿Qué? Que no me dejas hacer nada. Esto está muy mal. Bueno. Bueno. Vamos. Vamos. ¿No crees que yo esté conmigo? No quiero que estés conmigo, pero no en la cocina. Vamos a la habitación. Estemos juntos. A mi me gusta estar con todo el día, yo también, a mi también me gusta estar con todo el día. Y el último trozo. Y también podemos cocinar juntos. Sí, lo estamos haciendo, nos estamos cocinando juntos todo el día. Venga, vamos. Muy bien. Ya hemos terminado. Y es una más gigante de todas. Así. Bien. Quitamos esto. Queda poco. ¿Podemos repisar todo por eso? ¿Aquí? Así sí. Pero a mi quiero unos poquitos. ¿Podemos probar? A ver, y ahora pues, a mi la verdad no me gusta decorar. Además, yo no sé decorar. No, es que no me guste, es que no sé. Vamos a hacerlo, pues no lo sé, como sea. Bueno. Echamos crema arriba, abajo, arriba y abajo. ¿A que sí? No podemos tomar y poner abajo. No podemos poner crema abajo, ¿a que no? No. Solo arriba. Así está la más riquísima. También con los grados. Uy, también con los grados será más riquísima. ¿A que sí estamos llegando a la otra parte, mami? Ya casi. Ya casi hemos llegado. Está lloviendo Muy fuerte Está caído mucho agua Porque cuando llueve y hace sol Sale el alcohíris ¿Sí? Bueno, suelta este lado Venga, hacemos algo ahí a este lado Así se va más rica de todas Esta es la tarta que he probado toda en mi vida Nunca he probado esta tarta más riquísima en toda mi vida Riquiroso Eres un riquiroso No, no lo he probado todo el día Ni siquiera es rico Pero no lo he probado Ni siquiera has cocinado muchos días Y ya está Y ahora vamos a echarle un poco de pepitas de chocolate ¡Yo tengo pepitas de chocolate! Sí, vamos a limpiar este desastre primero Lo que hemos hecho aquí Y ahora estas fideos o lo que sea ¿Qué hay fideos de chocolate? Y lo voy a poner aquí en la esquina Como sea, ¿vale? Pues vamos a coger una manga pastelera Con lo que nos ha quedado de... ¿Pastelera? Y vamos a formar unas flores o lo que sea ¡Flores! ¡Me encantan las flores! ¡Hola! ¡Está saliendo genial! Son las flores que tú necesitas ¡Flores de cupcakes! ¿Se comen flores de cupcakes? Un poquito ¡Comenlo un poquito, mami! Muy bien ¡Uy! ¡Me estás aplastando! ¡Me estás aplastando las flores, mami! Sí, pero me estás creciendo ¿Y esto, mami? Sí, sí, sí ¡Ya está! ¡Te ha salido genial! ¿Sí? Sí También lo puedo hacer yo Por favor Yo te voy a ponerte al medio ahí, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo, mami? Venga, toma Te ayudo, ¿vale? ¡Como! Venga, aplasta Más Más, 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 más Bueno ¿Así? ¿Ves? Se te ha salido muy genial ¿Ves? Pero sé que nada me puede parar Soy el mejor niño que hay de toda la ciudad ¡Soy un ser! Dices barbaridad, señor ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lucha, es la mejor de todo el planeta No es la mejor No, no es el mejor ¿Es el mejor? ¿Es el mejor que sí? Sí Porque soy un chef Y ya está Con esto ya lo hemos terminado Y por nuestra tarta Voy a ponerla a enfriarse Bueno, al final no ha quedado mal, ¿verdad? No, no No, al ser la primera vez Voy a limpiar todo esto Pues nada, a la nevera Cuando voy a cortarla os enseño cómo ha quedado por dentro Bueno, aquí está mi tarta Ahora voy a cortarla Para que veáis cómo ha quedado por dentro Fijaos el corte que tiene del bizcocho Pues nada, espero que mi tarta os haya gustado Es muy fácil de preparar Tanto el bizcocho como la crema Y la decoración pues a vuestro gusto Cada uno como se la ingenie Nada, nos vemos en la próxima receta Hasta luego